El temible emperador Freezer ha llegado para sembrar el caos y la destrucción en el planeta Namek hasta cumplir con su anhelado objetivo de alcanzar la vida eterna. Así pues, el día de hoy tenemos un vídeo especial en que hablaremos de la saga de Freezer. Sin embargo, en este vídeo no haré un resumen de la historia, sino que nos enfocaremos específicamente en las peleas y el poder de los guerreros. Para lo cual no sólo usaremos las clásicas barras de poder, sino que también calcularemos el poder de los guerreros en cifras. De modo que si estás listo para comenzar con este nuevo vídeo actualizado, esto es... Todos los niveles de poder de la saga de Freezer en cifras. Advertencia, este vídeo está basado en datos oficiales del manga y del anime. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Los Saiyajin eran una de las razas guerreras más poderosas de la galaxia. Sin embargo, fueron sometidos por el emperador King Cole. Poco tiempo después, su hijo Freezer tomaría el poder como nuevo emperador. Sin embargo, resulta que a Freezer nunca le agradaron los Saiyajin, pues los consideraba sólo como unos changos salvajes que podrían morderle la mano en cualquier momento, por lo que decidió acabar con ellos, haciendo explotar su planeta en mil pedazos. Solamente 10 Saiyajin sobrevivieron a este terrible acontecimiento, entre los cuales se encontraban el príncipe Vegeta, Nappa, Raditz y, por supuesto, nuestro amigo Goku. Luego de la sangrienta batalla en contra de Nappa y Vegeta, nuestros amigos los guerreros Zeta decidieron viajar a Namekusejin, el planeta original de Picoro, con el objetivo de obtener las esferas del dragón, para revivir así a todos sus amigos caídos. Iniciando de esta manera, con esta gran saga. Así pues, comencemos por hablar del nivel de poder de cada uno de los personajes al inicio de esta saga. Goku durante su batalla en contra de Vegeta, ostentaba 8000 unidades de fuerza en su forma base, por lo que luego de esta batalla, seguro que obtuvo un buen Senkai, alcanzando aproximadamente las 12000 unidades. En cuanto a Vegeta, este tenía 16000 unidades de fuerza al momento de llegar al planeta Tierra. Sin embargo, luego de esta violenta batalla, había recibido también un pequeño Senkai, el cual elevaba su nivel de fuerza hasta las 24000 unidades de energía. En cuanto a Gohan, según el manga canónico, él tenía 1083 unidades en su forma base, las cuales podía elevar hasta los 2800 cuando se enfadaba. Sin embargo, él también es un Saiyajin, por lo cual también recibió un Senkai, que elevaría su poder de batalla base hasta las 2000 unidades. En cuanto a Krilin, este tenía más de 1700 unidades de combate, por lo que ahora sería un poco más poderoso, aproximándose también a las 2000 unidades. Y así los muchachos finalmente llegan al planeta Namek. Sin embargo, el terrible emperador Freezer, también se había enterado de la existencia de las esferas del dragón, por lo que viajó personalmente en busca de estos poderosos objetos, acompañado de alguno de sus soldados más poderosos. Y al enterarse de esto, el mismo Vegeta parte de inmediato para tratar de conseguir el mismo las esferas del dragón, y ganar así la vida eterna. Al llegar al planeta, Vegeta se encuentra con Kui Kui, un soldado de élite con el que se llevaba bastante mal, por lo que ambos entran en combate. Mientras tanto, Gohan y Krilin también llegan a una aldeana Mekusejin, y observan como los despiadados soldados de Freezer, están asesinando a los pobres aldeanos, por lo que Gohan no puede aguantar más, y de una patada, salva a uno de ellos. Tras destruir los rastreadores de los villanos, nuestros amigos salen huyendo a toda prisa, mientras que el terrible Dodoria los persigue. Ciertamente los soldados de Freezer son bastante poderosos. Kui Kui posee 16.000 unidades de combate, teniendo un poder de batalla semejante al del mismo Vegeta. Sin embargo, como sabes, el príncipe Saiyajin se había fortalecido, siendo capaz de acabar con este adversario muy fácilmente. En cuanto a Dodoria, este posee nada menos que 20.000 unidades de combate, de modo que si hubiera logrado alcanzar a Gohan y a Krillin, los hubiera aplastado como si fueran insectos. Sin embargo y por suerte, nuestros amigos logran escapar utilizando el Taioken. Es en ese momento cuando Vegeta intercepta a Dodoria, iniciando así una nueva batalla. Como te darás cuenta, el poder de Vegeta es muy superior al de Dodoria, por lo que termina atravesándolo y acabando con su vida. Poco tiempo después, el mismo Sarbon enfrentaría a Vegeta, en una colosal batalla en la cual el príncipe Saiyajin también se impondría. El poder de batalla de Sarbon es de 21.000 unidades, siendo algo superior a su compañero Dodoria. Sin embargo, cuando este se transforma, puede alcanzar un nivel de fuerza abrumador de 28.000 unidades, con la cual literalmente destroza al pobre Vegeta. Mientras esto sucede, en la Tierra las semillas del ermitaño ya están listas, por lo que Goku se recupera inmediatamente, y decide viajar al planeta Namek. Sin embargo, esta vez lo hará en una nave mucho más moderna, la cual está equipada con un sistema de gravedad que alcanza las 100 veces. Comenzando de esta manera con su legendario entrenamiento. De vuelta con Bulma y los muchachos, estos deciden ir con el gran patriarca, quien usando su magia, desbloquea todos los poderes de Gohan y de Krilin, incrementando su fuerza de manera increíble. El poder de batalla de Gohan alcanzaría las 14.000 unidades de combate, siendo esta una cifra que aparece en una guía oficial de Dragon Ball. En cuanto a Krilin, este habría alcanzado las 13.000 unidades. Mientras tanto, Sarbon lleva a Vegeta a una cámara de recuperación, para preguntarle dónde escondió la última esfera. Sin saber que el Senkai, el poder Saiyajin, incrementará sus poderes de batalla luego de ser gravemente herido. De esta manera, el poder de Vegeta alcanza las 30.000 unidades. Es entonces cuando este aprovecha la oportunidad, y se roba las esferas del dragón de Freezer, y luego enfrenta a Dodoria, acabando con él, sin piedad. Tras esto, a Vegeta solamente le falta una esfera, por lo que va tras Gohan y Krilin. Sin embargo, en ese preciso instante, él siente el ki de las fuerzas especiales Ginyu, por lo que se asusta muchísimo, y le dice a Gohan y a Krilin que tienen que colaborar, a lo cual, estos aceptan. Con una super coreografía, las fuerzas especiales Ginyu se presentan ante Freezer, quien queda impresionado ante tanto esplendor. Y en solo unos instantes, salen volando para robarse todas las esferas del dragón. Mientras sus hombres acaban con Vegeta, Gohan y Krilin, el capitán Ginyu se encarga de llevarle las esferas al emperador Freezer. Sin embargo, lo malo es que este no sabe cómo invocar al dragón, siendo su única opción ir a preguntarle directamente al patriarca. Las fuerzas especiales Ginyu son todos guerreros de élite, por lo que el poder de Gurdó alcanza las 5.000 unidades, lo cual podría parecer poco, sin embargo, posee la increíble habilidad de paralizar el tiempo. En cuanto a Rikun, este tiene 45.000 unidades de combate. Giz posee 43.000 unidades de combate. Y Botter, 42.000. Siendo, en cuanto a fuerza bruta, algo inferiores a Rikun. Sin embargo, estos poseen habilidades especiales, como una super velocidad en el caso de Botter, y unos ataques de calor en el caso de Ginyu. En cuanto al capitán de este equipo, este alcanzaría las 120.000 unidades. Así pues, Gurdó es derrotado fácilmente por Vegeta, quien lo toma por sorpresa. De hecho, Gohan y Krilin podrían derrotarlo fácilmente. Sin embargo, el caso de Rikun es completamente diferente, ya que este es muy superior a Vegeta, y ni siquiera Gohan en su estado de furia podría enfrentarlo, ya que este al enfurecer se alcanzaría cuando mucho las 28.000 unidades. La batalla es brutal, y cuando los muchachos están a punto de morir, finalmente llega el poderoso Goku. De inmediato, Goku le da una semilla del ermitaño a Vegeta, y luego derrota a Rikun de un solo golpe. Y es que ciertamente el poder de Goku en este punto, alcanzaría nada menos que las 90.000 unidades de combate, encontrándose de lleno en el rango élite. En cuanto a Vegeta, luego de recuperarse, recibió un Senkai muy poderoso, alcanzando las 60.000 unidades de combate. Y se escapa a toda velocidad para volver junto con el Capitán Ginyu. Ciertamente el Capitán es más poderoso que Goku, por lo que luego de luchar un rato, nuestro héroe decide usar el Kaioken, alcanzando las 180.000 unidades. Se podría decir que el Kaioken básico, solamente rompe las limitaciones del poder, por lo que estos 180.000, realmente serían la fuerza base de Goku, completamente liberada. El Capitán Ginyu queda completamente estupefacto al contemplar tanto poder, por lo que decide utilizar su técnica de cambio para robarle el cuerpo a Goku. Esta vez Vegeta enfrentará a Jis, y por su parte Goku logra recuperar su cuerpo, dejando al pobre Capitán Ginyu dentro de una rana que andaba por ahí. Mientras tanto Freezer ha llegado con el Patriarca, por lo que se enfrenta al poderoso guerrero Namek, Nil. El poder de Nil es de 42.000, semejante a cualquiera de los miembros de las fuerzas especiales Ginyu. Y en cuanto a Freezer, este tendría 500.000 de fuerza, siendo superior a todos los guerreros vistos hasta la fecha. Aunque ciertamente en este punto Goku podía utilizar el Kaioken por 10, de modo que alcanzaría el 1.800.000 unidades de combate, siendo capaz de acabar con este Freezer de un solo golpe. Así pues, estos serían los niveles de poder detallados y con cifras de la saga de Freezer. Sin embargo, el tiempo ya se nos acabó, por lo que continuaremos en el video de mañana. No olvides activar la campana para que no te lo pierdas. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de Anime y Videojuegos. No olvides activar la campana para que no te lo pierdas.